¡Hey! ¡Hey familia, caray! Si usted suele tener la siguiente duda existencial... ¡No sé qué hacer de comer! ¡Haga pasta! Así es, fácil, rapidito y barato. ¡Eso familia! ¡Juntos presentamos... Pasta cremosa gratinada con albóndigas. Este bello es un beso rosario para usted y su familia y comienza... ¡Así! Ve nada más, qué locura. Tengo por acá carne molida de res, además también carne molida de cerdo. Mies, solo dame el tiempo, por favor. Y además de eso, ¿qué más? Viene por acá la textura y se trata de... ¡Huevo! Carne molida de res, carne molida de cerdo, junto con la textura ideal que es huevo, junto con... ¡Eso! ¡Pal molido! ¡Pal molido! ¿Sabe qué? Nada más que compre este, que tiene una textura más crujiente y por eso cambia de color. No solo eso, sino también nos acompaña el sabor. En el sabor nos vamos a detener con cebolla y chispazos de color verde. ¡Perejil! ¡Perejil! ¡Exactamente! Además, requisitos legales del sabor... Sal y pimienta. Así es, familia. Ya lo vio, ¿eh? Estas albóndigas van a ser una locura. Una escena muy italiana y mexicana. Por favor, Patito. Vamos a integrar perfectamente. Y les recuerdo, por favor, Donito, usted domina esto. Las albóndigas deben de tener una textura hidratadita, porque queremos que en boca no se sientan secas. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ahora acérquese, por favor, porque acá está el resultado. Lo que voy a hacer es tomar simplemente una porción pequeñita. De hecho, estas albóndigas van a ser más pequeñas que las comunes, más que las del día a día. Ya la tengo acá de este lado, que es, como le decía, como una canica un poco más grandecilla que ella. Y nos espera el sartén caliente. ¡Salí en tarde! ¡El infierno! Ahora agrego tan solo un chorrito de aceite para colocar por acá las albóndigas. Eh, familia, se escucha perfectamente ese sonido tan clásico. Y vamos a preparar las albóndigas suficientes, les recuerdo, más pequeñitas que las del día a día. Mientras eso sucede en Ciudad Gótica, ahora vamos a presentar de este lado una salsa cremosa, justo que grita eso, cremosidad. Muy práctica. Acérquese para que lo hagamos juntos. Vean nada más. Tengo por acá... ¡Qué casualidad! ¡Crema! Exactamente. Si decimos cremosidad, no puede faltar crema. Pero además también, para darle la textura que necesitamos, viene leche. Acá está la leche. Y no solo eso, sino también directamente del botecito, que su queso... Parmesano. Parmesano. Oiga, por favor, del botecito siempre me refiero a ese queso, que no tiene denominación de origen, que es más barato, ¿va? Para que todos lo podamos tener en casa. Es accesible. Y vean nada más la sorpresa, exactamente. La sorpresa de esta receta se trata de ajito, pero asado. Esta va a ser la gran participación especial de esta salsa. Ya lo vio tan solo pocos ingredientes, y una vez que andamos ahí, entonces sí, es momento de un éxito, pa... ¡Lincuad! Con tensión, con tensión. Mientras nuestras albóndigas se van cocinando perfectamente, ahora le pido que se acerque, porque tengo por acá de este lado que es su pasta, pasta ya cocida. Ahorita si logro, me logra dar tiempo, le recuerdo la cocción, pero ya lo sabe que lo hacemos desde agua caliente con sal. Esta pasta ya está cocida. Una vez que tengo la pasta, tengo la cacerola a fuego medio. Importante, le voy a contar por qué. Coloco nuestra pasta en esta cacerola a fuego medio. ¿Para qué? Con la intención de amortiguar la textura de nuestra salsa, porque al ser una salsa cremosa se podría cortar si la agrego en un medio de cocción muy caliente. Entonces, les recuerdo, cacerola a fuego medio, la pasta, y después llega con nosotros la salsa. La salsa cremosita que hicimos juntos con el sabor del ajo asado. Y por acá, vean nada más qué locura. Vamos a colocar las albóndigas que cocinamos juntos, ¿se acuerda? Y prometimos que iba a estar gratinada y así lo vamos a cumplir. Vean qué locura. Tengo por acá nuestro queso, un queso que grita fuerte, patito. Y chavos, grita fuerte, ¡que viva la mancha! ¡Manchego! ¡Eso! Le prometimos que iba a estar gratinadita y simplemente lo hacemos con la fuerza del calor. Le presentamos esta pasta gratinada y cremosa. Seguimos en... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Gracias.